Mi nombre de pila es Veraluz Cortés Hidalgo y mi seudónimo de lucha es Yolanda la Morosa. Yo me considero una mujer aymara porque vengo de esas raíces. Mi abuela, mi madre, hablan el aymara. Yo no lo hablo muy bien porque ya yo me he criado más refinadamente. Ya he conocido escuela, colegio, cosa de que mi madre había cursado tan solamente el primero básico. Ella ha aprendido tal vez por la vida misma a escribir y a leer. En cambio, mi abuelita es neta aymara. Mi abuelita no sabe escribir, no sabe leer. Nosotros somos del pueblo de Piedillimani. La mamá de mi abuelita es boliviana y el papá de mi abuelita es peruano. Yo soy paseña, soy de padres paseños. Mi papá es luchador, es el gran lotario. Mi abuelita tuvo el papel de mamá porque mi madre tenía que hacer el papel de madre y padre para solventar mis gastos. Solamente la única herencia que me dejó es este deporte. Mi papá es la lucha libre. Donde yo me fui a dar a conocer y para los niños y para el público que me conoce, soy una estrella. Cuando yo ya tenía uso de razón, con mi abuelito que en paz descanse, el señor Clemente Hidalgo Espejo, él me llevaba a verlo a mi papá. Yo desde las tribunas, desde las graderías, lo veía a mi papá y lloraba cuando lo pegaba. Yo los primeros años que yo pise cuadrilátero, nunca me ha dado importancia mi papá. Y yo dije, ¿por qué yo no puedo ser luchadora? Y al primero que le dije, Heide, Heide Lee, quiero entrenar, ¿qué puedo hacer? Ven al coliseo de Villa Victoria, donde estaba ya dándose Furia de Titanes. Estaban presentando y empecé a entrenar ahí. Y empecé a lo nada y muchos se burlaban de mí, porque yo hija de un gran luchador y sin saber dar un volteo. Me han lastimado, pero yo he continuado. Antes de utilizar la pollera, de hacernos sentir que podemos usar y que la mujer de pollera se tiene que hacer respetar, que no se tiene que humillar, yo luchaba así, de esta manera. Con malla, con calza, con botas. Ya las cholitas, para el 2001 estuvimos entrenando más duro, siempre con el recelo de nuestros compañeros. No nos dejaban entrenar de pollera, teníamos que entrenar de buzo y tenis. Pero ya en el 2005, donde salimos ya a Lima, nos estaban esperando a nosotras, a las cholitas luchadoras. Allá ya denominadas las mamachas del rin. Aquí estamos pisando el mar, las mamachas del rin. Las mamachas del rin conquistan el mar. Aquí estoy con Julia La Paseña, Marta La Alteña, Carmen Rosa y Yolanda La Morosa. Las cuatro primeras cholitas que salimos fuera de nuestras fronteras. La lucha libre es un deporte espectáculo donde te apasiona. Yo digo, yo vivo la lucha libre, yo vivo de la lucha libre. ¿Por qué? Porque si yo lo dejar un día este deporte, tal vez sentimentalmente me puedo ahogar un poco más. Pero no es algo que solventa mi economía, que sustenta mi vida, ni la de mi familia. Es muy aparte la lucha libre y muy aparte también mi trabajo. Y hoy en día, a mis 20 años de luchadora, Yolanda La Morosa es muy técnica, es muy acrobata. Es una persona que le gusta jugar con las cuerdas, le gusta jugar encima del cuadrilátero. Pero cuando ella entra de ruda, Yolanda La Morosa, la única persona que le tiene miedo es a ella misma. El que no lucha, ya ha perdido. Cholita libre, soy en la vida real. Hoy nos dan el revés, pero mañana es un nuevo día y sale el sol, nuevamente. Blanquita, canto y tambores, tus pasos, baile de modelo, viva mejor, tus besos y tu mirada, caen los hombres.